Empresarios, emprendedores, autoridades de diversas organizaciones de la región sur y representantes que vinieron desde Chiriquí, Panamá, fueron parte de la representación de la Rueda de Negocios 2018 que se llevó a cabo este jueves en San Isidro del General. La Rueda de Negocios de Chiriquí se realizará del 28 al 30 de agosto de este año. Estamos en un momento muy importante para el sector empresarial de la región Brunca, nos encontramos promoviendo la sexta Rueda Internacional de Negocios de David Chiriquí. Para nosotros es un gusto porque la Cámara siempre se ha forzado, nuestros hermanos panameños, chiricanos, en recibirnos muy bien, pero más que eso, pues darle y facilitar un networking para todas las empresas de la región y eso permite que en una forma muy natural, en mercados muy cercanos, las empresas tengan la oportunidad de ir gestando algunos negocios. Los representantes que vinieron desde Chiriquí destacan la gran oportunidad de negocios que brinda la Rueda, que tiene seis años de realizarse en esa zona del país vecino del sur. Sí, pues la Rueda de Negocios en su sexta versión, estamos promoviendo internacionalmente este evento que se celebra en agosto 28, 29 y 30 en la provincia de Chiriquí, Ciudad de David. Bueno, para este año 2018 traemos muchas expectativas, una de ellas pues es la atracción de nuevos mercados internacionales que vengan a negociar con esta zona occidental del país y que pues es una de las provincias que aporta al capital económico de la República de Panamá. Y es que poco a poco se van sumando más representantes que viajarán desde la zona sur hasta Chiriquí para ser parte de esta Rueda 2018. Tenemos registrado un promedio de 10 empresas, sin haber empezado la promoción. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho, ya se ha comunicado, ya la gente ha contado sus experiencias, ya la gente ha tenido la oportunidad de pues ir también a Chiriquí en cierta forma, pero no es lo mismo ir a Chiriquí en forma individual que ir acompañado con una cámara, con Procomer, con toda una logística de por medio y hasta un entrenamiento porque nosotros los hemos estado, los capacitamos también para asistir a ese tipo de eventos, ¿verdad? Una oportunidad para hacer buenos negocios, eso brinda la Rueda en Chiriquí, Panamá, que se alista para abrir sus puertas en el mes de agosto. ¡Gracias!